Tú quieres conmigo, pero tu corazón tiene dueño Eso ya no sirve, llévalo a una casa de empeño Y si no sabes olvidar, tranquila yo te enseño Trato de no pensarte, pero me sale hasta los sueños Yo te sigo la máquina, si te piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate ver, que hago lo demás Baby pasa la página, ya tú no eres de él Periódico de ayer, dile que tienes a alguien más Ya te lo hace mejor y no peleas por nada Baby yo estoy pa' ti, pero dime tú Tú quieres que a veces cambie la luz La puerta de la tabú te va a ser abierta Que esa relación ya está muerta Dice que te quiere y mira su actitud Baby tú rezaste entre la multitud Tú no eres común, tú eres otra vuelta Y de puras cosas ricas, mami, estás compuesta La noche se presta, no quiero indirecta Yo quería amarrarte, pero tú andas suelta Y antes que te vayas, mami, pon la hueca Quítate la ropa pa' verte completa Tú eres loca, mami, pero yo soy igual Ese cabrón de recta yo te voy a sumar Porque tú eres cara como un modo de mar Con el fondo azul, igual y tal más Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él, pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate ver con lo demás Baby pasa la página Yo tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Él te lo hace mejor y no peleas por nada Bebé tranquila, no llores por él Yo puedo ser tu paño Pasamos desde el extraño A tirar nuestras polvojas en el mismo baño Y sabes que si te toco se te forma un charco Te compro el mundo entero y yo vacío el banco Te saco la G-Wagon, acentos en blanco Quizás somos diferentes, pero yo me adapto Baby, no te de mal la vida Esa depresión, yo soy la única salida Cuando te lo pongo tú te sientes viva Bloquea ese cabrón pa' que ni te escriba DJ Miley, prende tu fiesta